¿Puedes hablar del impacto del tráfico de armas desde Estados Unidos a México y qué impacto ha tenido sobre el pueblo mexicano? ¿Y qué debería hacer el gobierno de Estados Unidos para abordar eso? Bueno, ya hay una iniciativa del gobierno de México, incluso una denuncia. Tenemos dos demandas en curso, una contra la industria de armamentos, por negligencia, porque están produciendo armas para el sector claramente asociado al narcotráfico. Demandas en contra de las armerías que venden muchas armas que encontramos aquí en México relacionadas a la delincuencia y que principalmente están en Arizona y Texas. Nosotros estamos pidiendo eso, más control, y que no se venda de manera libre las armas de alto poder en Estados Unidos. Y sentimos que no regulan el control, la venta de las armas, porque hay muchos intereses económicos detrás. No vemos bien nosotros que los fabricantes de armas apoyen a diputados y a senadores en sus campañas. Por eso hay senadores, diputados que guardan silencio y otros que de manera descarada defienden la enmienda en donde se permite el uso indiscriminado de armas. Aquí además padecimos el operativo rápido y furioso. Ahora queremos una cooperación, porque sí queremos ayudar para ponernos de acuerdo entre los gobiernos. Ya se está avanzando. Me consta que el presidente Biden tiene buenas intenciones. Porque, por ejemplo, el que era jefe de la DEA en un tiempo en México, lo tuvieron que quitar porque tenía relaciones con narcotraficantes. Y por eso también la desinformación del senador Brahan, porque seguramente tiene información de la DEA que no es información buena. Entonces, el gobierno de Estados Unidos tiene que revisar esto. O sea, usan mucha información con propósitos politiqueros. Les hace falta seriedad, profesionalismo y actuar con apego a la verdad. Pero yo tengo mucha fe de que las cosas van a mejorar y que vamos a encontrar juntos soluciones. Soluciones.